Y soñó con escapar de la miseria, se inspiró en una estrella, en una estrella fugaz Si la vida es un rato yo me atrevo, yo me embarco y conozco ese otro ladito del mar Y aunque extraña a su familia, va con buena energía y recibe porque ella siempre da Y aunque todo va deprisa, nos regala su sonrisa a la gente que vive en este lugar Da igual de donde vengas si estás cerca de mí, qué suerte tenerte cerca, gracias por venir Si te vas me dará pena, pensaré mucho en ti, te peinaste con fronteras para ser feliz Es orgullo ser producto de otras mezclas, ojalá que te enriquezcas de diversa humanidad Si conoces a una mujer de otra tierra, sería bueno que sepas que ella es símbolo de paz Si te fijas dentro de tus familiares, está lleno de migrantes que ansiaban su libertad Que los corazones latan con la sangre en miscelánea, que la vida baile siempre a este compadre Da igual de donde vengas si estás cerca de mí, qué suerte tenerte cerca, gracias por venir Si te vas me dará pena, pensaré mucho en ti, te peinaste con fronteras para ser feliz Da igual de donde vengas si estás cerca de mí, qué suerte tenerte cerca, gracias por venir Si te vas me dará pena, pensaré mucho en ti, te peinaste con fronteras para ser feliz Si te vas me dará pena, pensaré mucho en ti, te peinaste con fronteras para ser feliz Si te vas me dará pena, pensaré mucho en ti, te peinaste con fronteras para ser feliz